hola mi nombre es jefferson zuleta estamos en el lago de pesca martín pescador donde realizamos pesca deportiva cada vez el recibo de energía es mucho más costoso por esa razón buscamos alternativas como los paneles solares hola les cómo estás bien qué estás haciendo ahí cuéntame hoy estamos haciendo las pruebas de este aireador splash que funciona con energía solar en el propósito de poder brindarle a nuestro cliente un sistema de aireación para pesca deportiva o pesca o cultivo de peces para qué sirve ese dispositivo el dispositivo de aireación por splash hace que el lago circule el agua en forma de sombrilla y recupere el oxígeno para que los peces puedan tener buena oxigenación en su hábitat o sea básicamente ese dispositivo hace una recirculación de agua para también introducir aire al agua para oxigenar el agua y como tal este dispositivo se utiliza con energía convencional y me imagino que es muy costoso tenerlo todos los días encendido cierto normalmente es uno de los altos costos que nosotros siempre cotizamos porque consume demasiado la tanto los aires las agilaciones como los las bombas de agua convencionales lo que estamos ofreciendo es una alternativa que pueda servir tanto a economizar como para la necesidad que es airar y oxigenar un lago de pesca o sea que por medio de estos paneles solares que tenemos aquí nosotros por medio de este dispositivo que es como una especie de variador nosotros podemos poner a funcionar en el día con los paneles solares bombas o aeradores y también lo podemos poner a funcionar con el operador de red correcto es un sistema híbrido tanto en el día con energía solar como en la noche con la energía convencional automáticamente lo que hace es que si en el momento pasa una nube y nos tapa los paneles solares que no va a dejar de funcionar toma la energía de la red y automáticamente brinda otra vez el servicio o sea que este dispositivo aparte de funcionar automáticamente solamente con paneles también nosotros lo podemos poner a funcionar combinado con el operador de red y tener un ahorro del consumo poder ahorrar lo que más se pueda tomar la energía del sol y generar el ahorro ya pues que él entra en respaldo la energía convencional pero pues ya es en segundo lugar en caso de que el día esté nublado o que llegue la noche